Muy buenas a todos maquetes Soy Mian y esto es Life is Strange Y continúo en el mismo puntito En el sitio este Asquerosillo donde lo dejé en el episodio anterior Donde estaba con Chloe Vino su Amigote que no es un amigo Una mala gente Pues por lo visto Chloe le debe dinero a ese Hombreton y el tomo prestado Pues como pago inicial La pistola con la que estábamos jugueteando En el video anterior Ajá Vale Es que son cosas, es que de verdad, este juego me tiene loco Me tiene loco, es una pasada de juego De verdad y estoy disfrutándolo muchísimo Ya lo sabéis, espero que vosotros también porque Me está encantando, pero es que hay Tantas cosas y preguntas y historias Tengo que volver a repetirlo mil veces porque Ahora antes de iniciarlo, he tenido que volver a repetir lo que se hizo Chloe está esperando Perfecto, vale Bueno, en fin Vamos a continuar a partir de aquí Y vamos a ver que ocurre con su amigo Recordemos que No le disparé Tuve la oportunidad de disparar al tío ese Y no le he disparado Así que A saber que ocurre Seguimos No puedo creer que tú le daste mi arma. Aquí estás, Frank. No puedes seguir me emocionando, especialmente por la estupida. No estoy emocionado. Esto se aumenta en mi mente como la gente me dejó. Y yo solo me encantaba tener esa arma, hombre. Ahora tienes que proteger a ti. Estoy muy contento de que estés aquí. Me también, creo. Chloe, ¿por qué te quedas con los perros como Frank? Es raro. Vamos a tomar un descanso y hablaré. Se siente como un mundo diferente, ¿no? Quiero que pudiéramos permanecer siempre. ¿Puedes construir otro perro pirata y mantener el mundo? Necesitamos un nuevo descanso secreto. Al menos Frank no nos encontrará. ¿Estás bien, Max? Yo todos los días me tumbo en la vía del tren a descansar un ratillo. Oye, claro que sí. Después de un duro día de disparos a botellas, pues qué menos que tumbarte en la vía del tren. ¿Tengo miedo? Pues sí, tengo miedo, la verdad. Estoy un poco asustada. Básicamente, por todo mi poder, por todo lo que estoy descubriendo, hoy casi mato a un hombre. En fin, ¿tú qué crees? Estoy muy emocionada por lo que sucedió. Eso fue terrible, Chloe. Lo siento. Pero Frank no es tan hordidante como se enfrenta. Solo se preocupa con su dinero, suelos y un hino de mangas. Chloe, ¿estás en serio? Frank just took tu arma y nos asustó. Él está armado y es claramente peligroso. Max, sé, la mierda de malas es el nuevo normal para mí. Por eso planeo dejar Arcadia Bay sin pagar Frank. Ahora, dime exactamente lo que está pasando entre ti y Frank. ¿No tiene un último nombre? Frank Bowers, es solo un negocio donde obtengo mi huido. El que en tu joint, ¿recuerdas? En todo caso, Frank y yo como que salimos. ¿Salían? Pues qué bien. ¿Salimos? ¿No te quieres decir que... No, no tuvimos sexo. ¡Gracias, man! Nunca lo he intentado. Solo hice el error de ahorrar dinero para que Rachel y yo pudiéramos salir de aquí. ¿Esto es? No. Quiero saber cómo Frank obtuvo la brancada de Rachel. ¿Qué piensas? Eh... ¿Qué opino? No sé. Ten cuidado, mi cerebro va a estallar. La verdad es que mi cerebro va a estallar. Pero ten cuidado también. Venga, va. Tienes que ser cuidado y mantener un ojo en este hombre. Sin él nosotras, ¿verdad? Es tan weirdo hablar con vosotros sobre esta mierda de maldita. No hemos acostumbrado tanto desde que fuimos tíxeles. Y es como que no tiempo se ha pasado. Quiero que Rachel estés aquí para conocerte. Bueno. ¿Rachel y yo? Venga, vamos a decir esto. ¿Verdad? 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 No hay duda que se encuentre pronto. Las carreiras siempre me hacen sentir mejor. No sé por qué. El Kerouac knew. Es el románcio de viajes y movimientos. El sonido de la rueda de ruedas en la noche... Mira el poeta de beat aquí. Me gustaría ser un buen fotógrafo. Estás. Solo tienes que parar de ser miedo. Perfect. Matt! Matt! Help! I'm stuck! Hold on Chloe. No me fastidies Chloe. What's that noise? The train! Oh shit! Max! You can't just yank Chloe out like a superhero. Move! Maderas. Algo. Tengo que poder hacer algo. Come on Max! Hurry! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que vuela? No sé qué hacer. A ver, a ver, a ver. Voy, 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 voy. Una palanca, una palanca. Corre. Pero muévete, hija mía. Vamos. Agarrar. Max! I can definitely use this bad boy. Vale. Vale. Vamos. Que viene el tren. Esta mujer no corre, ¿verdad? ¿Para qué? Vamos a correr esta tontería. Max! Max! You can't just yank Chloe out like a superhero. Move! Max! Get me out of here! ¿Dónde está el tren? ¿En serio? ¿Dónde está el tren? No, no, no. ¿Que viene? No, viene, 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 viene. No puede ser. Vale. Qué justo, tío. Ok, ok. A ver. Tirar. Vamos. Palanca. En serio. Fusibles. Los fusibles. Vale, perfecto. Y ahora encuentro una herramienta para cortar. Chaval. ¿Dónde encuentro yo una herramienta para cortar eso, tío? A ver. Corre, sube. Es que no corre. Esta chica no corre. No, 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 no. No, otra vez el tiempo. No, por dios. Vale. Voy, 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 voy. ¿Qué es esto? Cable de batería. Mira, empujamos. ¿En serio no puedo empujarlo? Ah, la cuña, tío. Vale. Vale, vale, ok. Vale, muévelo ya, por dios. Muévelo ya, que la, que la, que la arrolla el tren. Estoy en ello, estoy en ello. No, que llega. Que llega. Que llega. ¿Te alegraes de que te llevara a un lugar tranquilo y desolido? No, es genial que tenerte el tiempo en tu lair, pero... ...tengo de volver a la escuela antes de mi siguiente clase. Desde que eres el misterioso superhéroe, ...sé tu compañero de coche fiel y compañero. Mi poder... ...debería no ir, Chloe. Todo bien. Trabajamos. Trabajamos. Que siempre. ¿Explicar? ¿Qué? A ver ¿A ver? ¿Qué significa? ¿Sneces una granada que vuelve a Arcadia Bay? Te has visto. ¡Wadá, Max! ¡Habaste mi vida dos veces ahora! ¡Habaste tu tiempo! ¿Te has cambiado todo mi destino, tu y quien sea! ¿Sabes lo que la teoría de la teoría de la Chaosia? No... No... Uh, significa que la mierda se sucede, ¿no? No, la locura de mierda se sucede. Porque puede y va. ¿Por qué yo? Solo una chica de chica en una pequeña ciudad. Un ejemplo perfecto de extrañadores extrañados. ¿No le enseñan a cualquier cosa que te enseñe a Blackwell? Tenemos un tornado, un poder de la luz de la luz, ¡helo Armageddon! Así que vamos a jugar con tu poder, Rockstar. Como dijo el profesor Price, un superhéroe necesita un sidekick. ¿Cómo puede ser una semana tan maldita y una de las mejores de mi vida? Porque estamos de nuevo en acción. Bueno, bueno, bueno. Qué locura, en serio, de verdad. Es que está siendo caótico. Y Chloe no ayuda a nada. O sea, es que no se mete en una y no sale de otra. Se ha pegado un tiro, luego casi le mata al otro tío que le debe dinero. Se queda el pie atravesado ahí en la vía del tren y tengo que salvarle la vida. Pero bueno, ¿qué es esto? Chloe está un poco mal, ¿eh? Y aquí está el director este, el comprado de la vida. Bueno. Tengo que asimilar todo lo que ha ocurrido, pero bueno, lo iré asimilando sobre la marcha. Estamos de nuevo en la universidad, ¿vale? En el campus. Y nada, tendré que seguir averiguando, seguir avanzando. ¡Hombre, ahí está el padrastro de Chloe! ¡Míralo! Está quedado sin pistola, que lo sepa Chato. Está quedado sin pistola. A ver, ¿qué me dice? David, ¿qué tal? Ahora me va a sacar en Carlos de los Porros, ya verás. No, la verdad es que no. En ese momento sí, pero le voy a decir la verdad, ¿sabes? No, no era el mío. No, 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 no. Trataste mal a Kate, vamos a decírselo, a echárselo en cara. No, 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 no. A ver si tú sabes algo sobre Rachel Amber que nadie más hace. No quiero luchar con ti de nuevo. No quiero luchar con nadie de nuevo. Eso es lo que es, Max. Ok, no hemos averiguado gran cosa más, pero por otro lado sí, ¿vale? Empiezo a pensar mejor de este hombre. A priori, te da la sensación de que el hombre está perturbado mental, ¿no? Que quiere poner cámaras en todas partes Que quiere controlar al alumnado Y no sé, que no es un buen hombre Pero, tal y como va avanzando el juego Lo voy viendo como que realmente se está preocupando Por la seguridad, por algún motivo que desconozco Pero que es buena gente, ¿sabes? Que lo veo que es buena gente, hija mía A ver si coméis un poquito más Estás muy delgada, ¿eh? Yo te lo aviso, mira, pero mira como anda A ver End of the world party Bueno La fiesta del fin del mundo Muy oportuno, ¿sabes? O sea, parece que lo laís Dios mío, no sé qué hacer, ¿eh? Sinceramente Vamos a ver, voy a hablar con ella, con Courtney No, 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 vamos a hablar con Courtney Ahí estamos Uy, justo estaba Estaba aprovechando que estaban hablando para beber café A ver Sí que me interesa, sí A mí me interesa todo Hija mía Todo me interesa Ah, ¿quieres que rebobine? Vale, pues rebobinamos Venga Hola de nuevo, Courtney ¿Qué tal? Ya me has dicho eso Código de vestimenta Ahí estamos I'm sure the vortex club has a dress code As you can see, I would need your advice on what to wear Thanks, Max I didn't think you noticed high fashion Tell you what I'll put you down on the guest list And before the party I can give you some tips Cool Thanks, Courtney I'll send you the party info later Back to the list Mira tú Zachary, creo que podría hablar con él A ver Hola, Zach ¿Qué tal, Max? Es weird de no verlo sin tu cámara Siempre estoy tomando fotos con mis ojos Yo creo As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sex in Victoria ¿Mensajes sexuales? ¿Qué me estás contando? Ah, vale No, ya pasó No te preocupes Ok, nos vemos, Zachary Venga, machote Un buen rollete ahí por aquí No me gusta nada A ver Pizarrón Bla, bla, bla Me quiero ir a Quiero ir A las camas ¿No puedo salir de aquí? Ah, no, claro Que no está aquí Está en otra sección del campus Es verdad Seré tonto Vale Entramos de nuevo Tengo que ir a la Mira, mira a la Julieta A la A la Clase Uy, no hay aquí ¿Quién hay? ¿Qué hace esta gente aquí? Hi, Miss Grant Funny I was just thinking about you, Max Thanks again for taking a stand against camera surveillance here Every signature counts Eh, fotos Fotos ¿Petición? ¿Qué le digo? Fotos A ver No sé por qué ¿Conoces a Jefferson? ¿Conoces a Jefferson? Ok, no puedo esperar Que empiece la clase Ah, no, no me refería a eso Vale, adiós, adiós Vale, vale Ya hablaremos en otro momento Me tengo que ir Porque tengo que ir a la clase Y realmente no sé ni qué clase es Ni dónde No, esto no es Tiene que estar por aquí Aquí está el chico raro de las fotos Aquí está Otra vez está la Kate ¿Qué le pasa a Kate? El profesor ha pasado de ella Oye, Kate Ven aquí Kate, ¿dónde vas? La voy a seguir La voy a seguir No me fío de ella Es capaz de hacer alguna locura Kate Bonita mía De verdad Qué lástima me da esta chica, eh Kate No te vayas En serio Yala Me cuelo Se me ha ido Y si intervengo antes ¿Puedo intervenir antes? Voy a hacerlo ¿Por qué tarda tanto? Vale Perfecto No me interesa hablar con ella Voy directamente Al Al lado de Kate A ver si puedo evitar Que se vaya llorando De esa manera Porque Lo veo un poquito No sé Que a lo mejor puedo hacer algo ¿Corre? ¿Por qué? Tienes que hablar conmigo, Kate ¿Por qué? Es todo Como yo Vale, está repitiendo todo el rato lo mismo, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Excuse me, Max ¿Puedes venir aquí? Oh, lo veo No soy importante para ti más No nadie me importa Me No nadie Solo entre tú y yo Estoy preocupada De Kate Marsh No eres el único ¿Tienes algo que quieras decirme? Hombre Algo que quieras decirte Pues no sé si fiarme Del profesor este, eh Si os digo Si os soy sincero No sé si fiarme De este hombre Y decirle que vi a David y Kate No creo que solucione nada Así que No te preocupes Májete Sí, claro Todos lo saben Kate está muy asustada Sí, vamos a decírselo No, no hablé con él No te pienso decir nada Oye, no sé por qué Pero no me fío de este hombre Que no Que no, que no te voy a decir nada Está muy pesadito este hombre Intentando sacar mi información No me fío ni un pelo De este hombre Ahora no No ahora no Te diré todo As soon as I figure it out I'd like to believe that, Max It just Seems like there's a lot of drama Around you this week Listen ¿Debo I...? Excuse me, Max Hello Yes Uh, hold on I have to take this So, just go to class And I'll be there soon Hmm ¿De qué vas a hablar? ¿Me puedo quedar aquí? Uh-huh Sure Okay A ver qué dice, a ver qué dice A lo mejor es interesante, eh Ojo que me ve Listen I do have a class I have to teach I have to go Okay Okay De acuerdo Lo haré No sé A lo mejor es relevante Lo que está hablando Uh-huh Tiene sentido Que, que, que Por cierto Que, que cool el profe, ¿no? Vistiendo Vale Alguien se pone pesadito por teléfono Está insistiendo en que tiene que colgar Vamos a hablar de esto en otro momento Tercera vez que dice que me tengo que ir Uy Uh Bueno, bueno, bueno Y salseo aquí, eh Uh Interesante Uh, por cierto Me había fijado Mira la camiseta de Max Tiene al Al cervatillo de Del sueño ese De Con el Vale Voy a meterme ya en clase Hayden Muy bien Bla, bla, bla Ok No hace ni victoria Vaya parejita, eh Que majos que son El cínico de la pistola Y la Pobretona esta Que va de Va de Uy, no Yo estoy aquí Bueno, bueno, bueno Hazme una fotito a mi Dana Venga, me pongo aquí en medio de la foto Ala Uh, voy a culete, eh A ver Y Hayden también Eh, Hayden está sacándole fotos Vale, vale, vale Está todo controlado Vamos a hablar con el dibujante Ok Ok, no me dices nada interesante La chica Alisa Mira por la ventana Extrañada Le voy a hacer una foto Es verdad, le voy a hacer una foto Que no mire Que no me vea Estas fotos luego Van a venir muy bien Vale Sí que es cierto Que hay una especie de Que lo estoy viendo ahí Tablón diario o algo así Donde se Te dicen como Coleccionables de fotos, ¿no? De hacer fotos en según Que zonas en concreto Y son ciertos coleccionables, ¿vale? Pero yo no lo estoy haciendo Por no liarme más ¿Qué es esta cámara? ¿Qué contiene esa cámara? A ver Ah, vale 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 Bueno Eh... ¿Me puedo sentar en algún sitio? ¿O cómo hacemos esto? ¿O no me puedo quedar en ningún sitio? ¿Taylor? No tiempo para hablar, Max Arte en progreso Arte dice Pero antes Arte Si quieres arte Fotografíame a mí Madre mía Uf Algo de arte sí que tiene A ver Eh... Bueno, todos están haciendo algo En serio ¿Nadie va a hablarme? ¿O qué pasa? Oye, ¿qué pasa aquí? Que nadie me habla Imagen Estoy mirando la foto Por si hubiese algo extraño, ¿no? O algo con lo que memorizar O no sé Vale, pues Está todo revisado Eh... No sé qué más puedo hacer aquí Sinceramente Ah, vale No he hablado con ella Voy a hablar un momento con ella Vale, tranquila Uy, ¿cómo estamos todos hoy, eh? De tontitos Madre mía Eh... Me quiero sentar Quiero que empiece la clase Por Dios ¿He hablado con todos ya? Ah, no Con estos no Es verdad A ver Vamos a hablar Oh, no Too late ¡Meow! ¡Bring out the claws! ¡I love seeing chicks fight! ¿Puedo sit down, por favor? ¡No lo sé! ¿Puedes? ¡Déjala tener la mesa! ¡Eso es todo que tiene! ¡Asos! ¿Estáis vosotros muy... ¿Eh? Os voy a pegar una que os vais a cagar los dos Yo solo te digo eso A mí tonterías las justas, ¿eh? Me voy a sentar Bueno, ya los típicos estúpidos De clase siempre A los que nunca tenéis que hacerles caso Porque siempre tiene cara de todo en este mundo Y la pobre Kate ¡Ay, Dios mío! Pobrecita mía Bueno, ¿malo o no? No lo sé Es que claro No sé si la intención de él es buena Este es... El compañero hondo Tiene un ojo morado ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Alguien ha visto a Kate Marsh? Creo que todo el mundo ha visto a Kate Marsh hasta ahora. Ella no está sentiendo bien. Parece que estás giggling sobre un video que ha ido viral. Tal vez se involucra a un estudiante o amigo. Me preguntaré cómo se sentiría tener imágenes falsas de ti que se llamas a todo el mundo para que las personas se juzguen. Normalmente, las personas necesitan algo para juzguen, así que nunca se descarguen a las mismas. Podemos agradecer a la realidad TV. Qué bueno. ¿Cuál es tu problema? ¿Ese es el dibujo que hemos hecho? Pues bueno. Vale. Estoy seguro que has leído este syllabus como un libro de Harry Potter, así que debes saber que hoy estamos estudiando Kiro-Skiro. ¿Cuál es el dibujo que tiene que ver con el contraste entre la luz y la oscura? El dibujo que le da fotografía un poder de visión. Esas imágenes básicas yin y yang. Los imágenes de blanco y blanco son efectivos precisamente porque de su contraste. Aunque no lo vemos en Monaco. No, hay una cosa locura que se descarguen. Hay una cosa locura que se descarguen. ¡Ven a ver! ¡Zachary, no llegas a mi clase de así nunca de nuevo! Escucha. ¿Lol? ¿Que ocurre? LOL pasa algo chungo pasa algo chungo no 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 puede ser no 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 rebobinamos otra vez vamos 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 no puede ser que se muera tío ¿Que ocurre? no 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 puedo avanzar si si por aquí por aquí no 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 kate por dios no te tires kate buah que pasada estoy flipando ahora mismo eh mira 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 a donde iba el de policía bueno el de seguridad tengo que subir tengo que subir no buah chaval no puede ser esto me va a destrozar por dentro eh no uff kate por favor kate por favor buah no 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 que foto estaba asustada no te también me han acosado quería evidencias estaba asustada a ver que dice no se si no esto no 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 si no 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 No, no hay nada para mí aquí más. Kate, tu vida aún es tuya. Y podemos pasar esto juntos. Déjame ayudar. Como me ayudé en errar toda esa mierda que la gente escribió en tu sala de sala. Estoy feliz de escucharte que me preocupes. Eso me hace sentir mejor. Claro que me preocupo. Eres mi amiga, Kate. No, 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 no. Estoy buscando evidencias. Qué momento más tenso, por Dios. No, 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 no. Y no eres la única víctima. No, 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 no. Por favor, no tienes que hacer esto. Max, estoy en un sueño y no puedo despertar. No, 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 no. 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 Kate, no. Kate, no puedes hacer esto a todas las personas que te preocupan. No, no. No, no. No, 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 no. Proverbio 21.15. ¿Esto que es Mateo 11.28? Voy a decir esto. No sé por decirlo, eh. Dios mío, Kate. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahora sé que hoy fue difícil para todos, pero estoy muy orgulloso de la manera que Blackwell se juntó a salvar a una mujer de vida. Claro que eres un héroe para que Kate se llegue, Max. No hice tanto. Ella es modest. Como una verdadera héroe. Sí, una verdadera héroe. Como principal de Blackwell Academy, yo tomo mi actitud de sección. Yo tomo el bienestar de cada estudiante más seriamente. Lo que sucedió hoy no debería suceder en un hall de sabiduría y conocimiento. Mr. Madsen, como nuestro presidente de seguridad aquí, esas rupturas siempre deberían ser cerrados. Eso es solo una procedura operativa de operación. No eran, y eso es tu responsabilidad. Mr. Jefferson, sé que no puedes ser esperado a saber lo que tus estudiantes están pasando. Pero Kate ha ayudado a ti en clase, así que deberías haber sabido que algo estaba amiss. Mr. Prescott, ya que eres responsable por las fiestas de la fiesta de la Vortex, y ya que Ms. Marsh se asistió tu última fiesta, tienes que responder más preguntas. Ms. Caulfield, ¿por qué exactamente eres en el camino con Kate Marsh? ¿Dónde te dice su plan? ¿O cualquier cosa de todo? Por favor, nos diga todo. Puff, eh... Oh, Dios, qué complicado. Le hemos salvado la vida a Kate. Esto ya, al menos, es lo que nos llevamos. Nathan la drogó. Jefferson la hizo llorar. David la acosó. Si es que ha sido todo. Es que ha sido todo. Nathan la drogó. No tengo pruebas de eso. Jefferson la hizo llorar. ¿Qué hago? ¿Qué digo ahora? Y David la acosó. Uf. Voy a decir lo de Nathan. No tengo nada... Ha, sin una clave. ¿Has visto el video? ¿Qué? Kate fue llenada y play en el campo. ¿Te dijo Kate que la llevaste a la sala de emergencia? Dije que iba a llevarla a la ER. Ella sepidió de repente. ¡Bulls! Una cosa sucedió a ella y tú lo sabes. ¿Cómo de hablar de tú llenando una arma en la chica? ¡Hey, eso es total slander! ¡Puedo suerte a ti y a esta escuela tan rápido! ¡Ya tengo un abogado personal! ¡Puedo suerte, Max! ¡Puedo suerte a mi que nada sucedió ayer! ¿Estás solo haciendo cosas? ¿Cómo puedo confiar en ti? ¡No puedes! ¡Era está fumando y vendiendo deuda! ¡No salvando vidas! ¡No, no! ¡Y eso no tiene nada que ver con Kate Marsh! ¡Puedo investigar para ver si esta acusación es verdad! ¡Puedo suerte, Max! ¡Soy obligado a contactar a tus padres y suspender a ti por unos días! ¡Puedo suerte, Max y Nathan necesitan un descanso antes de que nos descansemos un descanso antes de que nos descansemos. Un amigo y un estudiante solo se trató de matar a ti. ¡Nos ahora no necesitan esta formación! ¡Sí, ahora estoy bastante descanado. ¡Puedo estar con mi familia conmigo! ¡Vale, Mrs. Caulfield, por favor, sigan aquí para confirmar lo que nos dijiste. ¡Puedo seguir este investigador de ahí! ¡Puedo me matar, pero creo que me puedo usar otra vez! Vale, ¿rebobinamos o qué? No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer... Voy a rebobinar. Vamos a rebobinar. Y vamos a decir otra cosita. Ya sé que este episodio se está quedando un poquito más largo, os pido perdón, de verdad, pero... Es que se está enlazando una cosa con otra y no me da tiempo a más. Vale, cruz, pasamos esto. David la acosó. Jefferson la hizo llorar. Voy a decir lo de Jefferson, ya que fue lo último. A ver, ¿qué ocurre? No sé qué ocurre, señor Jefferson, hablando con Kate, justo antes de la clase. Entonces, se cayó de llorar. Mark, sé que la señora Marsh ha ayudado a ti en las eventos de clase. Kate, la señora Marsh... ...ha estado muy aburrida en este momento. Yo diría que este video terrible fue la causa. Me odiaba ver que los estudiantes se ríen. Ella estaba sorprendida que la señora Caulfield no regresó a sus calles. Ella se sentía rejecutada por la escuela. Ella no debería haber pedido estar en video, macking con algunos chicos. Ella no le pidió por nada de esto. No, al contrario. Max era el derecho de traer esto. Ahora, yo quería ayudarme, pero creo que estaba demasiado tarde. Bueno, ahora esto es problemático. La publicidad está creciendo y tal vez... ...no debería representar a Blackwell en la Contestación de los Héroes en San Francisco. ¿Estás en serio? Sí, soy. No necesitamos ninguna presencia negativa sobre ese evento. Y necesitamos involucrar la Academia en medidas de disciplina para vosotros. Lo entiendo. Y hay cosas más grandes que yo. La vida de una joven chica, por supuesto. Bien, señora Caulfield, por favor, sigan aquí para confirmar lo que nos ha dicho. Y continuaré esta investigación desde allí. Si es que todas las contestaciones son súper complicadas. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar esto aquí. Decidme, por favor, qué queréis o qué opináis vosotros respecto a la respuesta que tengo que dar. ¿A quién tengo que inculpar? ¿Si el de seguridad? ¿Al profesor? ¿O a Nathan Prescott? Esto me ayudaría muchísimo. Y en función de la respuesta que vea, pues haré una cosa u otra. Ahora de momento lo voy a dejar aquí y no voy a hacer nada, ¿vale? Así que nada, chicos. Disculpad porque se haya alargado un poquito más de lo habitual este vídeo. Y ya sabéis que si os ha gustado, pues me encantaría que dejarais un like y que compartierais. Un besito muy fuerte y hasta pronto. ¡Chao, chao!